esta casa de tres pisos que hemos construido hemos comenzado hace cuatro semanas aproximadamente y anteriormente a esas cuatro semanas pues nos ha tomado dos semanas más en hacer el sobrepiso y la estructura del primer y segundo nivel que hemos hecho pues no ahora desde el primer vídeo habíamos estado explicando de qué nuestro cliente había comprado esta casa que es una casa ya un poquito antigua y estaba construido prácticamente una parte nada más una parte los dos pisos y necesitaba ampliar para que gane más espacio pues no porque había visto de que no le iba a alcanzar el espacio entonces lo que ha hecho por ejemplo es a partir de esta parte de color melón para adelante que la con la parte de color gris es lo que se ha ampliado con drywall y estructuras metálicas y revísense revísense y los vídeos los primeros vídeos que hemos subido cuando recién estábamos comenzando no había nada ahí hemos hecho la estructura explicamos que se tenía que aumentar en el espesor de los fierros en las platinas tienen que hacer las zapatas y todo el tercer nivel todo el tercer piso se ha construido con drywall no sea con los parantes los rieles el techo de manto sobre todo ese hecho pues con drywall si ahí podemos ver claramente las líneas de color blanco que son la característica más conocida de lo que es el sistema drywall pues no ahora vamos a subir y vamos a ver cómo está quedando por arriba cómo está quedando en el tercer piso en el segundo piso lo que hemos hecho lo que hemos hecho en el primer piso también ahí podemos ver por ejemplo las ventanas que tenemos una ventana que es la parte de la escalera y acá al costado tiene otra ventana que es de uno de los dormitorios de uno de los ambientes luego y acá también se puede ver en la parte de arriba que es por dentro con el sistema drywall bien vamos a ingresar y vamos a ir hasta el techo prácticamente nos vamos a ir hasta el cuarto piso este es el ingreso es un ingreso temporal porque por acá se va a ingresar a la cocina y también tenemos el otro ingreso por la parte del fondo que es para la cochera entonces éste va a ser la cocina en la parte de acá todavía falta desde luego acá va a ir la mesada y pues interiormente lo que se ha puesto es los tubos de acero laminado en caliente tanto en la parte de allá a la esquina en esta parte en el extremo acá tenemos otra columna que interiormente tiene un tubo de acero acá también tenemos otra columna y así y en el extremo no eso es lo que soporta el peso para que se pueda ampliar hasta arriba hasta el último piso acá podemos ver claramente primer piso que es va a ser para la cocina el segundo piso y el tercer piso luego en la cocina le hemos puesto la plancha rf que es la plancha resistente a la humedad se utiliza también por ejemplo mucho en los centros comerciales después subimos esto ya estaba existente es la casa podemos ver que es de concreto es de ladrillo y pues se ha ampliado acá un baño también con rayos acá tenemos este baño todo está las cuatro paredes con las placas rh con las placas de color verde que significa rh significa resistente a la humedad